La Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón da seguimiento a las medidas que se están implementando en el laboratorio clínico del Hospital Escalante Pradilla, para evitar largas filas y tiempos de espera de hasta tres o cuatro horas. Como parte de los cambios se ubicó una funcionaria que se encarga de verificar la orden patronal, así que una vez que llegan a la ventanilla al laboratorio ya pasaron por ese proceso. Eso sí, es importante que los asegurados lleven la cédula de identidad y el carnet al día. Otro de los puntos que se cambiaron es que ahora se dan citas por hora y se atienden a 300 pacientes referidos de los EVAIS. Igualmente se dan citas a los asegurados que son atendidos propiamente en el hospital. Sí, hemos visto una mejoría realmente. A veces la población es la que hace el correr la noticia, una mala atención, pero a veces hay justificaciones del por qué se da. A veces, como hemos visto desde la Comisión de Apoyo Social, en reuniones con los jerarcas, los que manejan la parte de salud en el cantón, si hay cosas que debemos hacer todos. Nosotros como usuarios también tenemos que poner nuestra parte y realmente creemos que ha habido una mejoría. No es por eso que no lleguen algunas quejas. Claro que la gente siempre querría llegar a las seis y que a las seis y media vaya para la casa ya atendido. En la comisión indican que se nota una mejoría. Sabemos que nuestro hospital ha crecido demasiado, la población ha crecido mucho. Si el hospital hubiese crecido, conforme a la población no teníamos problema, pero lo que ha crecido es la población y el hospital sigue siendo el mismo. Entonces tenemos que irnos acondicionando a esa situación. Pero sí había una mejoría y estamos esperando una próxima reunión con el director regional, don Luis Carlos Vega, para que nos vaya dando un informe de las acciones que se tomaron en cuenta para ir mejorando. Además que están conscientes que todavía es muy prematuro hablar de los resultados, pues las autoridades pidieron unos seis meses que se cumplirían en octubre. Todavía no está programada. Hablamos que para ver los resultados realmente necesitaríamos tres, de tres a seis meses. Entonces creo que como de aquí a un mes vamos a pedir el primer informe de los avances y realmente sí ha habido una mejoría, eso se ha notado, pero realmente hay que ver que no sea una mejoría pasajera, que realmente sea estable. Entonces en eso vamos a seguir dando seguimiento. Indicaron además que sí hay algunos problemas con los cebais. Tenemos algunos problemas con las comunidades en los cebais. Han hecho algunas modificaciones de horarios y la gente ya les queda un poco incómodo. Entonces, o sea, en el lado de Platanales tenemos una próxima reunión para ver cómo corregimos la tensión ahí. En el lado de Páramo, alguna gente de la S que tiene que ir hasta San Ramón Sura que los atienda, o sea, totalmente tras mano. O sea, nos están llegando algunas quejas, pero vamos a ver cómo le vamos dando solución. En el hospital esperan que con los días los asegurados se adopten al proceso y no se presenten más problemas.